...el estado de Guerrero, el licenciado Héctor Asturillo Flores. El doctor Julio A. Taella Castel. El director general de coordinación, Brito, le pido de favor al maestro. Es la firma del convenio que nos permitirá dar paso a la conformación del Comité Estatal de Información Estatal. Tuve la oportunidad de conocer importantes herramientas para el desarrollo. Porque en Guerrero, el doctor Santaella, estamos muy convencidos que la planeación... Y el esfuerzo gubernamental que encabeza nuestro gobernador Héctor Asturillo es con palabras bonitas. Si él tiene que hablar con los hechos, con las acciones. Y en estos 18 meses, estamos dirigidos por un hombre que está comprometido a hacer un trabajo diario, no descanso, incumplir leal y patrióticamente, con los deberes del cargo como integrantes de... Mucho éxito en la tarea. Muchas gracias. Así como al programa estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica... Haga uso de la palabra para hacer la presentación del INEF. Y así como agradecerle mucho al doctor Julio Santaella.